¡Espera! No revises tu WhatsApp al amanecer. Quizá eres de las personas que despiertan y lo primero que hacen es revisar su WhatsApp. Respondes inmediatamente lo que consideras importante y das toda tu prioridad a ello. Esto de acuerdo con el empresario Mauricio Candiani es un proceso conductual, temporal e intencionado. ¿Pero por qué esto te está perjudicando? Aquí te van tres razones. Número 1. Revisar mensajes por impulso desencadena una acción reactiva. Es decir, que de repente te das cuenta de que estás absorbido consumiendo todo tipo de información que no planeabas recibir. En pocas palabras, estás contestando y atendiendo la agenda de otra persona y no la tuya. Número 2. Contestar lo que va saliendo te impide tener prioridades. Cuando no tienes una dinámica establecida y calendarizada para atender tus asuntos por cada día de la semana, es probable que se te atraviesen actividades misceláneas y desordenadas. Número 3. Esos mensajitos son distractores intermitentes. Los sistemas de mensajería y tecnológicos están diseñados para captar y disponer de nuestra atención sin consulta previa. Al no controlarlos, interrumpen tus momentos de atención y reflexión con cosas intrascendentes. WhatsApp y tu correo electrónico son dos sistemas que bien utilizados son muy funcionales y útiles para tu trabajo. Sin embargo, debes parametrizar su uso y que se adapte a tus intereses, tiempos y prioridades. La recomendación es apagar tus alertas y notificaciones, no más globitos ni soniditos durante el día. Debes ser tú quien acuda y utilice la tecnología conforme a sus propias estructuras y planes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!